El día de hoy, que es un día muy importante para nosotros, porque hace seis años triunfó nuestro movimiento, el pueblo nos eligió para ocupar la presidencia de la República, hace seis años. Vamos a tratar sobre ese acontecimiento muy importante, pero sin dejar de desahogar la agenda de los lunes con un complemento ahora importante. La agenda de lunes, como ustedes saben, inicia con el informe sobre quién es quién en los precios de combustibles y de alimentos. Y luego vamos a informar sobre el inicio del fondo de pensión que se denomina pensión para el bienestar, que es un complemento para que el trabajador, al jubilarse, reciba el 100 por ciento de su salario. Así de sencillo de explicar, porque hicieron reformas en el periodo neoliberal.